Hola, bienvenidos a nuestro podcast, Nueva Música en tu Radio. Te presentamos nuevas canciones, artistas y discos para descubrir. Tus oídos, un paso adelante. La carrera del artista argentino Tiago Pesetacá continúa creciendo, demostrando su gran talento y versatilidad a la hora de componer e interpretar sus canciones. Con un rotundo éxito a nivel global, llega Nos Comemos, una nueva canción que cuenta con la colaboración de Ozuna. Para Tiago Pesetacá este lanzamiento es muy importante, ya que es su primera colaboración con un artista internacional. Producida por Big One, Nos Comemos, fue grabada en Florida, Miami. El video cuenta la historia de dos bandas, por un lado la de Tiago Pesetacá con Ozuna, y por el otro, la de un grupo de mujeres pilotos con las que ellos terminan desafiándose a una carrera. Llega el podcast de Radio Disney, Nos Comemos, Tiago Pesetacá y Ozuna. Rompe, abusadora, rompe, los fajos en la mesa no van a ser que ella compre. Es la profesora, la que me asesora. Ella no es Dora, pero me explora el corazón. Cato tiene un montón, soy su mejor opción. Aguilera es el título del nuevo trabajo de una de las artistas más importantes del mundo, Cristina Aguilera. Como parte de este gran lanzamiento, Cristina sorprendió a sus fans estrenando su nuevo sencillo Suéltame, junto a la estrella argentina, Tini, y su segundo EP en español, titulado La Tormenta. Durante los últimos nueve meses, la artista internacional ha honrado sus raíces latinas de la mejor manera posible, componiendo, produciendo, interpretando y compartiendo exitosas canciones que están incluidas en la fuerza. De La Tormenta se desprende Suéltame, una nueva y sensual colaboración con la estrella pop argentina, Tini. Tras el lanzamiento de Nuestro Amor, Solo Quédate en Silencio, Cero Parecer y Este Corazón, Moderato sigue con el homenaje a RBD, acompañados por la nueva sensación del pop ibérico, Aitana. El legendario grupo sigue moderatizando los temas más icónicos de RBD. En esta ocasión toca turno a Sálvame, balada que alcanza nuevos niveles gracias a esta reinterpretación. Sálvame del olvido, sálvame de la soledad, sálvame del hastío, estoy hecho a tu voz. Sálvame del olvido, sálvame de la oscuridad, sálvame del hastío, no me necesitaré jamás. Luego de la presentación de su segundo álbum de estudio, Suena Mía, y de pasar meses en el estudio trabajando en nuevas canciones, el dúo pop Mía nos presenta Taza Taza. Esta nueva canción narra una historia cotidiana con un sonido diferente al que Mía nos tiene acostumbrados, más cercano al sonido urbano. Luego del éxito de Bebé junto a Emilia, Taza Taza es la primera de muchas novedades que se vienen en estos próximos meses, y te la presentamos aquí en Nueva Música. Me llamaste para verme y te estoy esperando, y como en los viejos tiempos otra noche deerno. Cada tanto nuestros cuerpos vienen reencontrados, y después ya hacerlo mami, ya. La estrella María Becerra sorprende con una nueva canción, titulada Ojalá, el segundo sencillo de su álbum próximo a salir, La Nena de Argentina. Ojalá marca una nueva era para el artista, demostrando su nueva faceta musical. Llega una de las canciones más esperadas de la semana, Así suena Ojalá, lo nuevo de María Becerra. Kevin Johansson estrena su nuevo sencillo y video de su álbum, Tuve, con la canción A Little Respect, su sorprendente versión del famoso hit The Erasure. La idea del álbum Tuve fue hacer reversiones de temas propios y ajenos. Así es como aparecen nuevas interpretaciones de canciones clásicas de Kevin, como Tuve, junto a Natalia Lafourcade, una versión en inglés de Anoche soñé contigo en dúo con David Byrne y Desde que te perdí, en colaboración con Silvia Pérez Cruz. A Little Respect es un gran clásico en el que Kevin despliega todo su talento musical, llegando a un magnífico resultado. Los hermanos venezolanos Mau y Ricky siguen sorprendiendo con su música. Ahora es el turno de una nueva versión de Llorar y Llorar, abordando la música regional mexicana junto al artista Karin León. En esta emotiva canción, Mau y Ricky, junto a Karin, ponen la banda sonora al final de una relación. Hay nuevas canciones, versiones y artistas para disfrutar en el podcast de tu radio. Así suena Llorar y Llorar, Mau y Ricky con Karin León. Aunque quiera dejar de quererte, no voy a poder. Aunque con las dos manos te agarres, te voy a perder. Si te despides diciendo un te amo, dímelo en el baño pa' que el eco dure más. Pa' que todas tus amigas y mis compas no me vean llorar. Tú crees en mí es el título del primer álbum de estudio de la cantautora argentina Emilia. Abarcando varios géneros, este proyecto es una mezcla ecléctica de pop, R&B y urbano. Tú crees en mí encarna la evolución artística de Emilia en los últimos años y es un homenaje por creer en sí misma y en la carrera musical que siempre soñó. Para celebrar este lanzamiento llega Intoxicado junto a Nicky Nicole, la primera colaboración entre las dos potencias argentinas. En su cama le di play, 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 play. Y en su mente estoy replay, play, 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 play. Cada vez que quiere ser, llamo al diablo, se, 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 se. Siempre me dice que ya no está enamorado. Pero a las tres de la mañana me llama. Soy suero y me sé que lo tengo enganchado. El intérprete español Marc Segui sigue alcanzando grandes metas en muy poco tiempo. Ha visitado ya en diversas ocasiones países del cono sur como Chile y Argentina, además de Perú y México, donde ha podido realizar diferentes conciertos como en el gran festival Lollapalooza, donde ha tenido la oportunidad de conocer grandes artistas argentinos como Roger King. Ahora ambos artistas unen fuerzas, fusionando así el nuevo sonido español y el gran movimiento actual urbano de Argentina para ofrecer el remix de 360. ¿Hay nuevas canciones para descubrir? Aquí te traemos 360 Remix de Marc Segui y Roger King. Y ahora doy vueltas 360 sin saber si daré 180 pa' volver. Olvidar el pasado, mirar a otro lado, soltarnos la mano y déjarnos caer. La cantante Leslie Grace presenta su nuevo sencillo titulado como la primera vez, junto al intérprete panameño de música urbana, Bossa. Leslie Grace vuelve a probar música en el mercado latino y ahora junto al panameño del momento, quien acaba de lanzar su éxito apretadito junto a Ozuna. Esto es Como la primera vez, lo nuevo de Leslie Grace y Bossa. Tú todavía me haces falta y yo no sé por qué, me di cuenta que aquí quedan ganas. Quiero besarte como la primera vez, enamorarnos como antes, baby yo te quiero ver y sé que tú también. Quiero besarte como la primera vez, enamorarnos como antes, baby yo te quiero ver y sé que tú también. Hace ya un año la artista Camilú viene anticipando nuevos aires y nuevas búsquedas. Otra piel es el título de su nuevo sencillo en el que la joven cantante de Puerto Madryn, Argentina, redirecciona su viaje artístico que la lleva a destinos más enriquecedores. Camilú viene de cantar invitada por Ismael Serrano en el Hipódromo de Palermo y fue la encargada del opening show de los tres conciertos de la mítica banda Los Ángeles Azules en el Estadio Luna Park. Esta nueva canción viene para adelantar su próximo material de estudio luego de haber lanzado su primer disco en 2021. Esto es Otra piel, lo nuevo de Camilú. Con esta canción cerramos este episodio de Nueva Música en tu radio. No olvides suscribirte, acompañarnos y activar todas nuestras notificaciones para conocer más de todo lo que tenemos en tu radio. Radio Disney. Tus oídos, un paso adelante.